Tus manos son mi caricia Mis acordes cotidianos Te quiero porque tus manos Trabajan por la justicia Tus ojos son mi conjuro Contra la mala jornada Te quiero por tu mirada Que mira y siembra futuro Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Tu boca que es tuya y mía Tu boca no se equivoca Te quiero porque tu boca Sabe gritar rebeldía Y por tu rostro sincero Y tu paso vagabundo Y tu llanto por el mundo Porque eso pueblo te quiero Si te quiero es porque sos Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Y porque amor no es aureola Ni cándida, moraleja Y porque somos pareja Que sabe que no estás sola Si te quiero es porque sos Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Y en la calle codo a codo Y en la calle codo Ito